Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. El día de hoy te voy a enseñar a preparar unos tacos dorados de queso. Los ingredientes son los siguientes. Tortilla, queso de hebra, lechuga, crema, queso para rallar y salsa. Lo que vas a hacer con tu queso de hebra primero es deshebrar. Ya cuando tengas todas las hebras vas a empezar a rellenar las tortillas. Cuando estés rellenando tus tortillas del queso procura que quede bien adentro. No debe de quedar ni una hebra de fuera porque como los vas a freír, si toca el quesito al aceite caliente se va a hacer todo un caos. Cuando termines de enrollar los taquitos asegúralos con un palillo. Esto es para que el taco no se te abra cuando lo estés friendo en el aceite. Ya que tengas bien asegurados todos los taquitos, ahora sí ya los puedes freír. Para ello vas a utilizar un sartén y aceite, suficiente aceite. Cuando digo esto quiere decir que cuando metas el taco debe de cubrirlo por lo menos a la mitad. Antes de meter la tortilla espera unos minutos para que el aceite esté bien caliente. Una vez que ingreses tu primer taquito debe de empezar a burbuquear. Eso quiere decir que el aceite tiene la temperatura adecuada para freír la tortilla. Es importante que si la llama la tienes en fuego alto la pongas de medio abajo para que no te queme la tortilla y el taco te quede bien frito. Tienes que estar supervisando los taquitos. Cuando tú veas que la parte que tiene contacto con el aceite ya está dorada, los volteas para que el taco quede dorado por ambas partes. A mí me gusta acompañarlos con frijoles y como no tenía caseros agarré el de la latita, la vacío en una ollita, los puse a calentar y con eso. Es importante que cuando hayas terminado de freír tus tacos los escurras. Utilices la servito haya, la que es de cocina que te ayuda a absorber el exceso de aceite. Ahí los dejas un ratito antes de servirlos. Ahora sí puedes empezar a preparar tus taquitos. Agarras tu lechuga, la pones encima de ellos. La lechuga recuerda que debe estar picada y desinfectada antes de utilizarla. Decoras también con un poquito de queso rallado por la parte de encima, completamente al gusto. No te olvides de la media crema. Agrega un poquito por la parte de arriba, al igual que la salsa. A mí me gusta que la salsa pique, entonces yo la hago de chilito habanero roja. Hay personas que las prefieren verdes. No importa, la cosa es que le tienes que poner para que tu taquito tenga buen sabor. Ya con esto tienes tu platillo listo, acompañado de tus frijolitos con un poquito de queso encima. Espero que este video te haya ayudado. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!